Debuta profesionalmente en 1978 con un papel en la película Arriba hazaña, de José María Gutiérrez Santos, después de rodar tres en raya, de Francisco Roma, se incorpora al recién nacido cine vasco encarnado a Miquel en siete calles, de Juan Ortuoste y Javier Rebollo, 1981. En los años siguientes aparece en el caso Almería, de Pedro Costa, Aquelarre, de Pedro Olea y oficio de muchachos, de Carlos Romero Marchent, entre otras, sus papeles televisivos en las series Página de Sucesos. A Electra le sienta bien el luto y, sobre todo, Media Naranja, donde comparte protagonismo con Amparo Larrañaga, le convierten en un rostro popular para el público. En 1986 se interpreta a uno de los personajes principales del disputado voto del señor Cayo, de Antonio Jiménez Rico y a continuación participa en los montajes teatrales La belleza del diablo. Y los ochentas son nuestros, aquí a las órdenes de Jesús Puente, la película El mar y el tiempo, de Fernando Fernán Gómez, 1989. Le despide del cine durante prácticamente toda la década de 1990, volcándose en el teatro, Noches de amor efímero, La muerte y la doncella, Después de la lluvia, etc. Y la televisión, especialmente en la serie Más que amigos, 1997 a 1998. En 2000 retoma su carrera cinematográfica y consigue una candidatura al premio Goya como mejor, actor de reparto por Your Day One. Una historia de entonces, de José Luis Garci, con quien vuelve a colaborar en Historia de un beso y Tío vivo C, 1950. Prosigue una intensa actividad teatral y televisiva, destacando en montajes como Atraco a las tres y Se Quieren, con dirección de Esteve Ferrero en las series a medias. Junto a Nancho Novo y Julieta Serrano y La sopa Boba, en 2008 interviene en la película Todos estamos invitados, de Manuel Gutiérrez Aragón.